Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Tras la lupa del museo, en esta ocasión visitaremos el área de antropología, donde Francisco Garrido nos mostrará piezas importantes de la colección, acompáñenme. Bienvenido a otro capítulo de Tras la lupa del museo y esta vez vamos a hablar de un tipo especial de vasija que se llama el quero. El quero es un tipo de vaso que fue muy importante en el mundo andino para el tema del brindis, sobre todo para servir chicha, que se usó mucho para ceremonias sociales, políticas y se usó desde tiempos prehispánicos e incluso algunas comunidades todavía lo usan en la actualidad en el mundo andino. Aquí tenemos tres ejemplos donde primero tenemos un ejemplar de la cultura de tiaguanaco. La cultura de tiaguanaco se desarrolló principalmente en la zona de Bolivia, también tuvo influencia en el norte de Chile y este ejemplar es el típico del quero tiaguanaco y tiene aproximadamente entre 1000 a 1500 años de antigüedad. Sin embargo, esta forma del quero continuó en uso a través del tiempo y lo tomaron otras culturas, como el caso Inca. Aquí tenemos un ejemplo de un quero incaico, que este es de madera, tiene una decoración incisa y nos demuestra la importancia que tuvo el quero y la ceremonialidad del brindis en esa cultura. Pero sin embargo, ya en época colonial española, si bien existen muchas transformaciones en sociedades indígenas, el uso del quero como tema de ceremonialidad continúa. Y este ejemplar de acá es un quero pero de época colonial, donde podemos ver ciertas transformaciones estilísticas, la policromía y personajes coloniales, pero nos demuestra cómo esas tradiciones indígenas no desaparecen y continúan en uso en época incluso de la colonia. Así que espero que les haya gustado conocer un poco más sobre estos artefactos, en este caso el quero. Muchas gracias. 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 Gracias.